¿Qué es la diplomacia? Algunos de ellos están vigentes, algunos están agotados, pero siempre hay caminos nuevos que emprender. Y un desafío es emprender el camino y entender que las redes sociales, los medios de comunicación y las TICs y todo lo que significa hoy día la virtualidad es tremendamente importante para la labor diplomática. La sociedad civil y no solo los gobiernos ni las entidades, sino que la sociedad civil en general, se integra al mundo, opina, crea conciencia a través de las redes. Y los diplomáticos, en la medida que puedan entenderlas, manejarlas, creo que están en mejor capacidad de filtrar la información, de analizarla, de digerirla y de articular un discurso creíble, verdadero, real de lo que está sucediendo. Y hay mucha información. Entonces, este tipo, esto que yo estoy diciendo en mi presentación, tiene que ver con el momento de la reflexión también. Cómo la intermediación de la diplomacia es todavía vigente, como un elemento central, no obstante el adelanto de la técnica y la intromisión en la privacidad de cada uno de hoy día, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Estamos en un mundo muy interdependiente, muy interrelacionado y la diplomacia tiene todavía un papel que jugar y tiene que sumergirse en el cambio y ojalá liderarlo.